Aún no puedo creerlo Los problemas no los pudimos resolver Me pregunté si vas a volver Pero al parecer no se va a poder Algún día se no cruzara el camino, mujer Solo cierra los ojos Y ma, ma, imagíname a tu antojo Contigo en las nubes me sentía, pero ni modo Me das en luz que te beses tú con otro A veces te noto que Solo quieres venir hacia mí El hilo como que me quiere llevar hacia ti Mire tutoriales para no sufrir Es difícil esto de sobrevivir sin ti Que pasa el tiempo, ella me decía Están pasando rápido sin ti, lo dije Se quedaron atrás, todo eso me quería Ando triste y lo disimulo todo en Insta Esto me salió muy caro Te fuiste, ahora que más no me agarro Me encantó que me besaste en el carro Me iba mientras tú me estaba mirando Ya no me llores, no te lo mereces Sin mi amor careces Están pasando los meses Que me olvidaste, pues no parece Nos veremos algún día Espero y me sonrías Y que cumpla lo que tanto querías Solo cierra los ojos Y ma, ma, imagíname a tu antojo Contigo en las nubes me sentía, pero ni modo Me das celos que te beses tú con otro A veces te noto que Soy fan de tus desnudos Tu manera de caminar, baby Esos lindos estornudos Que me enamoraban más Te miro y se me corta la respiración Me di cuenta que mi mundo gira a tu alrededor Lo que amo no me ama y eso me duele cabrón Y extraño que me mires con tus ojos de color Y tu cuerpo en mi cuarto En mi cama a diario Cuando me mordí el labio Y tu grito se te amó Las bella que eras en el baño Esas no nos hacen daño Me acompañaba al escenario Y ahora somos dos extraños Solo quieres venir hacia mí El hilo como que me quiere llevar hacia ti Mire tutoriales para no sufrir Es difícil esto Y ma, y ma, imagíname a tu antojo Cuando te miran yo me pongo celoso Te extraño, se me nota en los ojos Tus abrazos me hacían poderoso Y ma, y ma, imagíname a tu antojo Cuando te miran yo me pongo celoso Te extraño, se me nota en los ojos Tus abrazos me hacían poderoso Te quiero de más Regresa a vivir Paol, paol, García Dímelo ma, tú Bebe, bebe, sigo el music Paol, te va, García Oh, 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 oh Gracias.